O sin antes decir que el tiempo que duró nuestro amor Tú quisiste que Dios te desea lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte No tengo falta de olvidarte Si no tienes amor, para ti no me importa Yo te quiero a morir, yo de todas las cosas ¿Cómo se lo hace? ¿Cómo se lo hace? ¿Qué onda? ¿Cómo se lo hace? ¿Tú? 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 ¿Cómo se lo hace? ¿Cómo se lo hace? ¿Cómo se lo hace? Que viví yo contigo Nos detalles las cosas Que me harán recordar Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sirve de ver ¿Por qué duró nuestro amor? Lo que hiciste feliz Que Dios te desea lo mejor Pero esté donde estés Nunca voy a olvidarte No te juro que no No te voy a olvidarte Si no quieres amor Para mí no me importa No te quiero morir Sobre toda nación No te voy a olvidarte 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 Y no me importa Que no hay Sobre todas las cosas